¡Hola a todos! El vídeo de hoy es un look muy rápido, en plan ya casi para estas fechas Aprovechando también que me habéis pedido que grabase Luz con la paleta Naked, la primera que salió Como hice muchos con la Naked 2, pues ahora voy a intentar hacer unos cuantos con la Naked 1 Y cuando tenga la 3, porque la tendré, pues haré también looks con la 3 La idea de este maquillaje pues es un poco de cara a estas fechas Tenemos muchas reuniones de Navidad, de empresa, cenas de empresa, comidas de empresa Y muchas veces llegas a casa y te tienes que cambiar súper rápido, maquillarte súper rápido Y irte a la comida o a la cena de empresa súper rápido Entonces es un look súper rápido, ¿lo cuántas veces he dicho súper rápido? 8, ya por lo menos Me he dado el maquillaje con las manos, ha sido todo pas, 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 así Muy veloz, voy a cambiar de palabra Entonces como veis pues queda muy bonito porque esta paleta tiene unos tonos preciosos Y he potenciado el parpado móvil con la sombra Half Baker Y bueno, que ahora veis el look como lo he recreado Es algo como muy natural, no es en plan cena de empresa Sería más bien comida de empresa, algo un poco más light Y nada más, os voy a enseñar mi camiseta que me gusta un montón Que es de Oiso, que viene con estas perlitas y eso Que yo no suelo hacer los outfits y esas cosas, pero bueno Y los zapatos para que veáis también como voy Llevo unos leggings, los push up estos de Calcedonia Que os los recomiendo Madre mía Y llevo estas botas que son de blanco del año pasado Entonces así como que llevo mucha tachueli hoy Que nunca os enseño el outfit Pero ahora que me estoy poniendo en una A lo mejor hasta me empiezo a animar Pues eso, un look muy rápido para estas fechas Con la Naked Espero que os guste Y os dejo con el vídeo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!